La isla de Ibiza Que nos dice, y si se acuerda de alguien de ustedes Hola ¿Cómo estás? ¿Quién y tú? Muy bien ¿Tanto tiempo? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, brother ¿Cómo te ha ido? Yo también, Valeria, ¿cómo está Valeria? ¡Valeria, la conocí! Hombre, por favor Bien Muy famosita, ¿sí? Sí, sí Acá en Ibiza Claro, brother Está maravilloso Está re buena, tú sabes Muy bien La buena, la chica Oye, ya, pues Está bien, está bien, sí Ya, después te vengo a ver de nuevo, pues Ok, brother ¿Hablamos? Le mandé un saludo a alguien especial, ¿no? Sí, claro Dile a Valeria, que la quiero mucho Que me gusta muchísimo ¿Valeria? ¿Tiene suerte? Por el departamento Hombre Algo que nos sorprendió mucho fue que nos encontramos con una amiga chilena también acá en Ibiza, Claudita, ¿cómo estáis? Sí Súper bien Mucho tiempo acá en Ibiza, que echáis de menos algo, ¿no? Sí, echáis de menos, la marraqueta con palta, el mentolátum y Mecano ¡No! ¿Tú crees? Sí, igual yo ya soy más de jerete, ¿no? Pero siempre me acuerdo cuando estaba en Chile y estaba con mis amigas ahí, dale que dale, viendo Mecano, me encanta Mecano Aquí lamentablemente no hay programas así, pero bueno ¿No hay para jóvenes? No hay para jóvenes Ninguno que se le parezca a Mecano Le mando un saludo a todos los chilenos y a mi familia en especial, a la gente que me conoce, un besito grande, lleno de magia acá de Ibiza Después de haber cruzado el mar Mediterráneo durante 12 horas, hemos llegado hasta el paseo peatonal principal de la ciudad de Barcelona Señoras y señores, esta calle se llama La Rambla Acompáñame, camarita viajera Acompáñame 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 Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Tu nombre? Chavi Chavi, mira, nosotros, eh... tengo hambre Es lo único que sé ¿Qué es lo que se puede comer? Lo más típico de acá, por ejemplo, que podría pedir Lo más típico, un buen pan tumacatán parnel, pan con tomate y jamón ¿Cuántos tipos de jamón hay? Pues bueno, tenemos diferentes clases Está el recebo, que es que se alimenta el cerdo con bellota O pienso, el ibérico, que es solo con bellota Y el país Y el turín ¿Turín? Es como más barateli Este no lo conozco O el típico chancho Pan con chancho ¿Pan con chancho? Y si yo me quiero comer, un sándwich Un sándwich Este, por ejemplo, vale 1.95 1.95 O sea, estamos hablando de prácticamente 2 euros a 700 Luca, 3.50 Barato Un sándwichito Bueno, estamos en Barcelona y La Rambla, ese es el céntrico Aparte de tener una arquitectura muy linda Toda esta ciudad, hay muchos artistas callejeros Y cuál de todos es más excéntrico Mira, aquí hay uno igual que Paoli Tú le echas una moneda y funciona ¿Cómo te pudiste meter allá abajo? Bueno, es cuestión de ejercicio ¿Sí? ¿No tenía algún problema en la columna, nada? No ¿No? Ya ¿Cualquier cosa te traigo alguna cremita? Sí, sí No entiendo, no entiendo, no entiendo No entiendo Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Mi nombre es Carmelo Viudez Carmelo ¿Cómo se llaman estos carritos? Estos carritos se llaman Trixis Trixis Trixis, en vez de taxis, Trixis Con 6 euros tienes un viaje de cuarto de hora Con 10 euros tienes media hora Y con una hora tienes 18 euros Sí, es todo pedalear Puedes también Tienes también un pequeño eléctrico Que te ayuda cuando doy subidas Y ya está Sí, pues vais con 3 viejas atrás Y ahora sí, 3 Pero no, en teoría no podemos llevar 3 Pero, oye No lo saquéis aquí No, no, no Oye, y buena pierna, ¿no? Sí, se va haciendo Dale, muestra de pierna Para que vean la chiquilla Está normal Está muy mala No sé Humilde el hombre Humilde el hombre Humilde el hombre Humilde el hombre Where are you from? Italia ¿No terminó el show? Show, sí Show? O the boys Boys and the show En este momento me encuentro en medio de una tormenta eléctrica En la azotea de un hotel En medio de Barcelona Estas cosas Pocas veces tenemos la oportunidad de verlas Esto sí que es espectacular Esto se llama la Sagrada Familia Es una iglesia medieval Diseñada por el arquitecto Anthony Gaudí ¿Saben qué? Un detalle súper importante Está en este momento en pleno periodo de reconstrucción Toda la parte inconclusa Con los planos originales Otro detalle importante Que pueden visitarla Por 8 euros Que son un poquito más de 5 luquitas Y ustedes van a ser uno de los 2 millones de personas Que vienen al año a visitar esta tremenda obra Este tremendo lugar Otro de los lugares que no puedes dejar de visitar acá en la Rambla Es la Fuente de las Canaletas Que dice la costumbre popular Que si tomas un poquito de agua de acá Vuelves a Barcelona Ya De más que vuelvo, ¿no? Antiguamente la gente de la realeza No se podía mezclar con la gente común Entonces Si querían pasar de este lado a este otro lado No podían hacerlo Entonces se les ocurrió nada mejor Que hacer esta conexión Aérea Y así evitar el contacto directo con La gente que transita por acá Que heavy Señor, ¿cómo está? ¿Su nombre? Hola, Alberto Alberto, ¿cómo estás? Bien, trabajando Oye, sí, ya te veo ¿Qué es lo que más se vende más o menos en esta tienda? Pues de todo De todo Desde Todo lo que hay oficial del club oficial de Barcelona Banderas, bufandas, camisetas Y luego la revista de los periódicos Los que tenemos aquí ¿Y Ronaldinho? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo soy jugador brasileño Pero que igual Barcelona es uno de los mejores Lo que pasa es que yo conozco Lo que más conozco yo de España es Real Madrid En Barcelona no me suena para nada Según que el sitio este es, pues Barcelona, Barcelona, Madrid, Madrid Lo que pasa es que aquí se visita más Barcelona se visita más Es la verdad ¿Y tú de qué equipo eres? Bueno, del Barça, claro ¿Eres Barça? Sí Bueno, aquí tenemos un típico Barça Bueno, muchas gracias Gracias Qué bueno conocer a los Barça Nos encontramos en una florería con la señora Dolores ¿Cómo estás, señora Dolores? Muy bien Sí Oiga Muy bien Aquí se habla mucho catalán Todo Enseñame una palabra que yo la pueda usar todos los días, por ejemplo En catalán Qué malo eres Qué guapo eres Oh, señor Dolores Usted Me gusta la tontera Oiga, señor Dolores ¿Y cómo se dice? No entiendo en un agua No sé lo que estás diciendo Entonces yo voy a terminar la nota diciendo Ya lo dejamos hasta acá Adelante estudio Porque en Mecano Se acabó El juego se acabó Ah, el juego se acabó Después de haber recorrido toda la calle La Rambla Lo dejamos hasta acá Así que adelante estudio Porque en Mecano Es Mati Lo dejamos hasta acá entonces Adelante estudio Porque en Mecano Se acabó El juego se acabó Pero dígame El juego se acabó El juego se acabó Eso, ya O así Una vez más Adelante estudio Porque en Mecano Se acabó ¿Qué pasa? ¿Me puedo? ¿Se acabó el tema? Chao, que me va a volver Gracias